Mira pa' delante, salí pa' delante, búscate la cosa que saque al guacho del banché Si somos maleantes, tenemos corona, hacemos que todo en la vida se corra No quiero a los feos que traten, dáseme la vida más corta Mira pa' delante, salí pa' delante, búscate la cosa que saque al guacho del banché Si somos maleantes, tenemos corona, hacemos que todo en la vida se corra No quiero a los feos que traten, dáseme la vida más corta También elegante si salgo a la calle, me prendo las prendas, me llevo a los panas Vamos, todo pa' delante, buscando los tanques armados de Philly y prendas brillantes De dinero efectivo, no quiero registro, que anduve perdido en algún caserío Quiero que los míos anden en silencio, que hablen conmigo o son enemigos Prefieren la fama, antes que los códigos Tu puta en periódico, te tengo en la mira, como el telescopico Yo soy problemático, resuelvo problemas, matemático Así los billetes los cuento, y los guardo de forma automática A veces antes era mejor, pero ahora yo estoy tranquilo La vida ahora me cambió, por eso me llamo bendito Siempre digo que soy el mejor Aunque a veces yo te lo admito, acepto que haya alguien mayor Pero para eso se rompen los motos Te pongo en la plana, te pongo en el piso Que barren mis panas y piden permiso Te saco los cuentes del barrio que vivo Nos faltan cojones, estamos todos activos Crecimos de chicos, son siempre los mismos La gente que tengo los llamo los míos Los códigos siempre, por eso tranquilo Camino derecho en modo sigilo Mira pa' delante, salí pa' delante Búscate la cosa que saque al guacho del bache Si somos maleantes, tenemos corona Hacemos que todo en la vida se corra No quiero a los feos que traten De hacerme la vida más corta Mira pa' delante, salí pa' delante Búscate la cosa que saque al guacho del bache Si somos maleantes, tenemos corona Hacemos que todo en la vida se corra No quiero a los feos que traten Dáseme la vida más corta Bendito flow Urbano en la casa Otra vez acá Volvimos No venimos a pedir permiso Acá tenemos la puerta abierta Forever Younger la mente ¡Suscríbete al canal!